...en los costados, y yo casi a todos los balones, deteniendo uno de ellos, lo que hace este hombre, que podrías tú decir cómo es posible que tenga la sangre de fe para hacerlo, estaba consciente de que Guadalajara recién se lanzaba a todas, ahí te dejó ya en la fuerte subida. Pero Pereira también entró en el segundo tiempo, más defensivo que ofensivo, zurdo, lo tiró y lo metió, gracias. Bueno, sí, por ello, yo sí quiero tirarme. No, todos lo deseamos, lo cobró muy bien, con potencia, muy lejos del Guadalajara mexicano, con potencia, mejor y posible, tal vez sea el mejor, es el momento de Brasil, incluyendo al equipo mexicano, y te dejo hoy en el turno, Javier. Pues vamos a ver aquí ya, fuerte subida, lo dice en propio nombre, Brasil lo gestió, si México lo falla, todo termina, así que lo puede colocar, entonces, entonces podrá avanzar, Marco Granado, Marco, ah, que bien, perfectamente el arquero Marcos, igual nos quedamos aquí todo el día, tirando y garrando pedales, pero México sigue vivo, y otra vez todo es... Gracias. Gracias.